Con esta alabanza quiero bendecir a mi hermano David Balazza Y a su esposa Mónica y a mi tío Julio Konori Vamos adelante, vamos adelante, vamos adelante Yo una vueltecita, otra vueltecita, yo una vueltecita, otra vueltecita Porque tú eres el camino, la verdad y la vida No hay nadie que me ame, que me ame como tú Cuántas veces te he fallado y no me has abandonado Y hoy vuelvo arrepentido, mi bendito Salvador Cuán grande es tu amor, para ayudarme Señor Por siempre cantaré, en la tierra y en el cielo Cuán grande es tu amor, para ayudarme Señor Por siempre cantaré, en la tierra y en el cielo Porque tú eres el camino, la verdad y la vida No hay nadie como tú Así, 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 alábala a la cristal Gózate, 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 gózate y alégrate Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Porque tú eres el camino, la verdad y la vida No hay nadie que me ame, que me ame como tú Cuántas veces te he fallado y no me has abandonado Y hoy vuelvo arrepentido, mi bendito Salvador Cuán grande es tu amor, para ayudarme Señor Por siempre cantaré, en la tierra y en el cielo Cuán grande es tu amor, para ayudarme Señor Por siempre cantaré, en la tierra y en el cielo Por siempre cantaré, en la tierra y en el cielo Por siempre cantaré, en la tierra y en el cielo